¡Sorte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADCs, ¿vale? Vamos a ir de mejor a peor. Aún así, deciros antes de seguir que hago coach privado de clases de LOL para aquella gente que está ya en un ELO, está bajando divisiones, ¿vale? O quiere aprender a jugar con cualquier campeón, o tiene problemas con el microgame y el macrogame, ¿vale? Que es un error muy típico, sobre todo en los más bajos. Y nada, deciros que si queréis contactar conmigo para el coach privado, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Y bueno, mis demás redes sociales, que agradecería mucho que me siguierais. Todo el apoyo os agradece. Y también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde suelo hacer directos, jugando con subs y hago sorteos de RP mensuales. Puede participar todo el mundo, así que animaos. Y también deciros que en la descripción tenéis un link de GBs, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos en forma de gominolas, como esas que veis ahí detrás. Y unas bebidas energéticas, que aconsejo 100%. Así que nada, chicos. ¡Vamos a darle! Y aquí tenemos a la tier list de los ADCs, ¿vale? Vamos a empezar de mejor a peor. Empezaremos hablando de Vayne. ADC increíblemente rota, ¿vale? Sobre todo contra tanques. Ya sabéis que en el meta actual los personajes que son tanques, que aguantan mucho, están rotos, no lo siguiente. Y que es lo bueno que Vayne, gracias a la pasiva del W, les hace counter, ¿vale? Porque depende de la vida máxima que tenga el enemigo. Así que sí, cuanta más vida máxima, más doña le haces, etc. Además de que luego se le pilla una build muy especial en plan para tanques. O bien puede ser una build más tirando contra personajes squishy y demás. Pero lo importante aquí es que contra tanques está rota de cojones. De hecho, esto tiene muchísima movilidad. Corre más hacia el enemigo y luego tiene el tema de la E, que para escapar está bastante bien. Y el tema de la movilidad de la Q, por ejemplo, con la R. Además de que te potencia muchísimo, te hace invisible el tema de la Q. Entonces, para posicionarte en medio de una teamfight, es de lo mejorcito que hay. Porque te puedes llegar a hacer invisible 4 o 5 veces. Y esa ayuda que flipas. Además de que el daño que hace es monumental. Así que la aconsejo 100%. Como os he dicho, ¿vale? Es un hiper carry, tanto en mid game como en early game. Revienta, eso sí, en early game es un poco mierda, ¿vale? En comparación con otros ACs, pero está muy rota. Como segundo campeón yo diría Jinx, ¿vale? Jinx y Vayne para mí es de los personajes así que más rotillos están en meta actual. Porque es otro hiper carry, ¿vale? Yo tengo una cuenta un poquito baja de rango, ¿vale? Y cuando juego ranked, si juego ADC, juego con Jinx. Porque además de que es bastante fácil, el early game de Jinx no es del todo malo, ¿vale? Evidentemente es un hiper carry, escala bastante bien. En early game pues es normalita, pero en comparación con muchos ADCs del juego, yo prefiero a Jinx. Tiene mucha velocidad de ataque, tiene el tema de los cohetes y tiene bastante rango. Luego en una teamfight cuando destruyes una torre o consigues un assist o una kill, corres que flipas por el tema pasiva. Y pasa una tontería, pero se nota muchísimo, además de que consigue velocidad de ataque y eso. Luego tiene el tema del CC de la E, luego tiene el tema de la R, que cuando la dominas es divertidísima. Porque a mí me pasa muchísimo de esto de que voy a probar una R, veo a alguien que está débil y le digo más o menos y tiro la R para acá, le doy tiro la R y pa, kill. Y me echo unas risas que flipas. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor soy nivel 5 y ya llevo dos kills gracias a la R, ¿no? Que la he tirado ahí a mid o a top y pa, me llevo la kill. Por lo que, bueno, digamos que Jinx en fase de líneas no está nada mal, ¿vale? Pero sobre todo cuando ya llegas a mid game o led game, como sepas kitear, o sea, se moverte mientras disparas, te haces acojonantemente increíble, ¿vale? Así que os aconsejo a Jinx 100%. Como otro campeón que suelo aconsejar es Jinx, ¿vale? No Jinx, Jinx. Sí que es verdad que Jinx es un poco más complejo, porque por ejemplo, de los campeones que he comentado, Jinx, ¿vale? Es más fácil que Vayne. Vayne tiene un poquito, tiene sus mecánicas, ¿no? Sobre todo por el tema del desliz, la invisibilidad, cuándo salir y cuándo no. En cambio, Jinx tiene el tema del recargar, ¿vale? Que hace que todos sus básicos sean diferentes al típico ADC. ¿Por qué? Porque son tres básicos y el cuarto es un basicazo tochísimo, que mete un huevo, que mete un criticazo de la hostia, pero luego se pone a cargar. Y mientras carga no puedes disparar. Además de que su velocidad de ataque es totalmente diferente a la de cualquier otro ADC. Al igual que el daño, también hace más daño y demás. Luego tienes el tema de la Q para dar varios objetivos a la vez. Luego tienes el tema de las florecitas que pone. Sobre todo contra personajes. Además de que en línea te dan algo de visión y algo de CC también. Cuando las pisan, les marcas con la W, después de stunear desde a tomar por culo. Y lo bueno de Jinx es que tiene muchísima sinergia con muchos campeones que tienen CC. Es como si tú juegas un Jinx y te sale un Alistar en tu equipo, te sale un Blitz o te sale un Véigar o una Morgana. En cuanto stunean al enemigo, tú tiras una W y te aseguras la W, porque el objetivo estaba quieto. Entonces, le inmovilizas, te acercas y ya le das de hostias. Es un mensaje muy, muy, muy completo. Y como pasa con los otros dos que comenté, es un hiper carry dentro que cabe. En Let's Game mete unas hostias que flipas, además de que corre muchísimo. Por eso mismo en Early Game se le suele pillar runas como pies veloces, por ejemplo. Para tener un poco más de sustain y más movilidad. Y para que el farmeo no les sea tan complicado aún así, para aquellos que no estén acostumbrados a jugar con Jinx, al principio se os va a hacer muy complicado y las hitear bien, ¿vale? Más que las hitear, el tener el control de lo de cargar. Porque cuando cargas tienes que lanzar habilidades para las hitear muchas veces. Entonces, a más de uno se le va a ir. Pero bueno, con práctica ya sabéis. Como otro campeón, vale, vamos con Véigar. Sé que no es un ADC. Y lo digo, es un APC, ¿vale? En todo caso sería. Digo, es que es un AP jugando en bot como si fuera un ADC. Farmea normal, tiene un support al lado y tal. Pero, ¿qué pasa? Que Véigar es, además de que con la Q vas consiguiendo acumulaciones. Y cuanta más acumulaciones, más daño. Es como la Q de Nasus, pues, en AP, ¿vale? Por así decirlo. Además que puedes conseguir incluso dos acumulaciones de una. Siempre y cuando la hites a dos minions. O la hites a un minion y des a un campeón. O viceversa. Si vas al campeón y la hites a un minion. Es lo bueno, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasa con Véigar? En early game no está el todo mal. Tiene uno de los mejores CCs del puto juego. Que es la carcelita que pone. Que es que para gankear, yo siempre que voy con Véigar le digo al jungla. Tú, gankea en cuanto puedas en bot. Porque mete una buena cárcel. Les dejo dentro y es free kill. Y si no es free kill, les hacemos gastar todos los summonets. Al enemigo. Ya sea el flash o el heal o lo que coño tengan. Porque es que es así. Es eso. Juegas a conseguir cargas. Vas consiguiendo cargas. De vez en cuando tiras algún CC. A ver si das. Si das, perfecto. Y revientas al enemigo. No hay más. Además, si lo metes con el CC, luego le metes el burst. Que es una W, una Q. Que le mete un huevo. Y luego la R, que es que es para agitar. Es increíble. El otro ADC del que os quería hablar es Tristana. Como os dije antes, Véigar del ETA. Va acumulando. Consigue más de daño. Pues Tristana. Lo bueno que tiene Tristana es que a lo mejor no tiene tanto rango como Kidling. Sobre todo en early game. Tiene un rango normal. Pero en early game, ¿vale? Consigue incluso el mismo rango de básico que Kidling. Ya sabéis que Kidling es de los ADCs con más rango del juego, ¿vale? A la hora de dar básicos, ¿vale? Los tiras desde bastante distancia. Tristana llega un momento en el que escala bastante bien. Y tiene muchísimo rango. Pero ya no es solo eso, ¿vale? Tristana tiene el tema del salto W, que es increíble. Además de que hace daño y ralentiza a los enemigos y que es encima. Para escapar es increíble también. Porque si te viene el jungla o justo te van y tal. Te das una buena W y no te pida ni Dios. Luego el tema de la bomba, ¿vale? Que para la agitear, para pusear líneas y para romper torres es de lo mejorcito. Porque la bomba funciona con la torre también. Tú vas dando a la bomba y al quinto básico, pum, toma explosión. Además de que hace daño en área y por eso es fácil pusear con ella. Tiene la Q con la que tiene más velocidad de ataque. Entonces es más fácil reventar la bomba. Y es lo bueno que tiene, ¿vale? Tú puedes saltar. Luego tiene algún que otro combo con el tema de la bomba y la R, ¿vale? En medio de una teamfight. Porque la R es hacia atrás a los enemigos. Y si tienen una bomba, pues termina explotando. Eso, bueno, tenéis una guía en mi canal de Tristana, si no me equivoco, que subid. Así que informaros un poco porque me hace muchísimo la pena, ¿vale? Es el típico ADC que pasa un poco desapercibido. Porque hay mucha gente que la subestima. Pero yo creo que es junto con Jinx. Conjunto con Jinx. Bajo mi parecer. Es de los personajes así más fáciles en bot. Y que también están rotos. No es lo siguiente, ¿vale? Y es lo que os he dicho. Pero para jugar con Macro Game, el tema de pushar línea, romper torres y tal. Está rota, no lo siente. Dicho esto, los demás campeones que veis están rotos. Evidentemente depende de quién los juegue y demás. Para mí los más rotos son los que os he comentado. Pero luego hay personajes como Kartus o Ziggs. Que pasa como con Veigar, ¿vale? En bot no están nada mal. Pokéan bastante bien. Y bueno, entre la R de Kartus. Que te consigues assist y kill así. Aunque estés en base. Y luego la R de Ziggs. Que en una teamfight renta bastante. Pokéan muchísimo el cabrón. Luego hay otros ACs como Twitch. Con el tema de invisibilidad. Tiene combos con personajes como Yumi y demás. Kellen tiene mucho rango. Aunque en el meta actual no está del todo bien. Pero sí que es verdad que como el enemigo se coma el CC de la trampa. Toma boost en 0,000. Kaisa por una parte es medio híbrida. Que eso está bien. Le pasa lo mismo a Real, por ejemplo. Son personajes que son como AD y en parte AP. Y eso se agradece bastante. Kaisa además no está del todo mal en el meta actual. Swain aunque sea un AP o Serafine. Aunque sea un AP. Viene a ser lo que os he comentado. Si en el equipo por ejemplo no tenéis ningún AP. Y os toca en bot. Os toca como ADC. Pues perfectamente os podéis pillar un APC. Un AP sin más. Como Ziggs, Kartus, Serafine, Swain o Veigar. Veigar es el que más rota en el meta actual. Eso sí. Al menos en bot. Y por el tema del escalado y eso. Luego Serafine con el tema del pokeo está bien. Y Swain pues bueno. En una teamfight una buena R. Swain joder lo que toca los cojones. Y Samira bueno. Tiene el anti-CC del W. Y quita bastante la cabrona. Y una buena R en una teamfight. Se cura que flipas. Pero bueno. Hasta aquí la tier list. Siento no hablar de los demás campeones. Ya sabéis que en cada tier list. Muchas cosas cambian. Sobre todo el tema del pick rate. Del ban rate. Y el win rate de cada campeón. Y por nada más chavales. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho el vídeo. Ya sabéis que todo es apoyo con el tema de los likes. Compartir el vídeo. O dejar un comentario. Os agradece de corazón. También quiero que dejéis en los comentarios vuestra opinión personal. Me gustaría saberla. Y dicho esto. Como siempre os digo al principio de los vídeos. Y al final de los vídeos. Hago coach privado de clases de LOL. Para aquella gente que esté pillada en un elo. O esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O quiera aprender o mejorar. Sobre todo en el micro game y el macro game. Que es algo en lo que falla mucha gente. Sobre todo a la hora de jugar ranked y demás. Intentar ganar la partida cuando ya estás fuera de fase de líneas. También deciros que en la descripción tenéis mi canal de tweets. Hago sorteos de RPs mensuales. Y suelo hacer directos casi a diario. Así que bueno. Juego con suscriptores. En la descripción tenéis los pasos a seguir y demás. Seguidme chavales. También bueno. Seguidme en todas las redes sociales también. Que os agradece de corazón. Y deciros que en la descripción tenéis el link de G-Best. Que son unos cumplimientos vitamínicos. Junto con unas vías energéticas. Que aconsejo 100%. Como esas que tenéis ahí detrás. Darle al link y echarle un ojo. Porque me hizo la pena. Y bueno nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!